¿Qué es la Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja? Desde Ferjoven trabajamos con la idea de fomentar la cultura de emprendimiento de nuestra región, principalmente los jóvenes, aunque no solamente nos dirigimos a ese público. Para ello contamos con un servicio de asesoramiento en el que informamos de todos los incentivos, trámites y cuestiones a tener en cuenta a la hora de emprender un negocio y toda esa información se facilita de manera gratuita. Sin duda es un placer para mí compartir este espacio con dos emprendedores jóvenes, amigos y socios de la Ferjoven. Por un lado contamos con la participación de Belén Roldán, Pérez Aradros del Espacio Lasay, deseando estoy que nos cuentes cómo es tu proyecto, con ese nombre tan bonito que tiene además. Y por otro lado contamos con este joven, Adrián, joven emprendedor que cuenta con dos empresas, FESBASA Social Limitada y luego tiene también CrossFit Collin. Entonces, bueno, yo creo que la primera pregunta sería lo que nos interesa conocer un poco a todos. ¿Quiénes sois y cuáles son vuestros proyectos? Empiezo yo. Muy bien. Yo soy Belén, soy psicóloga y trabajadora social y bueno, mi proyecto principal actualmente es Espacio Lasay y Espacio Lasay es un centro de salud mental, sanitario, que tengo junto a otra compañera que no está aquí, pero que también forma parte de la empresa, que es Ana de Luis, es psicóloga también. Y bueno, como elemento un poco diferenciador de este espacio, nuestro objetivo era poder ofrecer un lugar a las personas donde sentirse seguras, como en casa, poder expresar y trabajar cualquier aspecto de salud mental. Pero sí veíamos que al final todos los espacios sanitarios que existían en La Rioja eran como muy clínicos, muy sanitarios y bueno, la verdad que hemos creado un espacio muy bonito, muy agradable y donde se ofrecen pues al final servicios individuales, como psicólogas, tres psicólogas. Y la idea es que en un espacio amplio que tenemos también genera actividades que se escapen de lo habitual, es decir, que vengan emprendedores a contar su historia de emprendimiento, de crecimiento personal, actividades de yoga, danza, terapia, charlas, entonces es como un espacio un poco abierto a pues muchas actividades y cosas. Muy bien. Y tú Adrián, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues a ver, yo soy Adrián Alonso, tengo 32 años y llevo emprendiendo aproximadamente, es que el otro día había habido unas facturas del 2008-2009, ya son 13-14 años de aventura. Bueno, me considero una persona inquieta, con ganas, siempre motivada por buscar lo mejor de mí y bueno, pues decidí emprender hace unos años en el sector textil, me empecé a especializar pues en el tema de tejidos, de confección textil, todo, me metí en un mundo el cual desconocía, pero creo que ese mundo me recondujo hacia las personas, de ahí me monté un gimnasio deportivo, la parte de confección textil vi que para una persona sola, muchas veces información alguna sobre ese sector, se me quedaba todo muy grande y bueno, pues empecé con un centro deportivo, el cual por hobby, pero vi oportunidad de negocio, vi que no había en nuestra región nada igual y bueno, pues desde hace 10 años gestiono un centro deportivo que es CrossFit Colen, donde ayudamos a las personas a través del deporte y que ahora actualmente contamos una cartera de 430 membresías o abonados en el centro. Y la otra rama que tengo, que ya viene más familiar, es que mis padres gestionaron una empresa, mis padres también son emprendedores, gestionaron una empresa de servicios y de mantenimiento para empresas, limpiezas, instalaciones, industria, etc. Y bueno, pues a raíz de la crisis que hubo en 2008, a nuestra familia nos afectó y pues bueno, una parte de la actividad, mi padre me dijo siempre, esta empresa funciona bien, tal, y me decidí aventurar a la parte de gestión de empresas e industria, pero en el apartado de residuos. Entonces desde hace, desde 2013, desde hace 10 años, gestiono una empresa de gestión de residuos industriales de carácter no peligroso y donde ayudamos a la empresa a través de soluciones fuertemente vinculadas con la economía circular. Planes de prevención, asesoramiento y lo que buscamos es armonizar ese sistema de gestión de residuos que era como algo muy opaco que quedaba de puertas para adentro y creo que es algo que, y más en las fechas que estamos actuales, queremos comprometernos con el medioambiente, con la sostenibilidad de nuestros procesos, con el cambio de cultura, de concienciación, de que ya todo no se debe desechar, sino que se debe reutilizar, recuperar y antes de nada prevenir. Entonces pues bueno, es mi día a día, gestiono ahora dos empresas que es el Centro Deportivo y GESBASA y bueno, gracias a la FED que constantemente pues tenemos dudas o yo ya desde hace un poquito más tiempo que Belén he tenido el apoyo de la FED para ciertas, de la Federación de Empresarios de La Rioja, para ciertos asuntos relacionados con las empresas nuestras y pues bueno, nos han ayudado siempre mucho. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Los trámites de creación de empresas, es cierto que con toda la administración electrónica y demás se han ido simplificando mucho y sin duda ha habido una agilización en los plazos bastante importante. Aún así, ¿qué opinión os merece la pregunta de si es fácil o no emprender en España? ¿Cuál es vuestra opinión y cuál sería el mayor reto al que os habéis enfrentado a la hora de iniciar igual el proceso? Vale. Yo pienso que lo que es crear el trámite o darte, o sea, como dar el paso es fácil. O sea, la gestión administrativa no es difícil. Lo que siento que es difícil realmente es mantenerte ahí. Pienso que no es fácil emprender. Creo que todo el mundo tenemos mucho miedo al fracaso y por tanto siempre que nos tenemos que exponer a algo como es el emprendimiento aparecen muchos miedos, muchas creencias limitantes. Entonces, siento que a nivel administrativo quizás eso es fácil. Luego también siento que quizás siempre puede haber más ayudas al final. Pero también las personas tenemos como que preocuparnos de buscar, pues como puede ser la FED, la ADER o algún tipo de asociación en la que apoyarte, a otros emprendedores, preguntar. O sea, es como que tienes que estar muy abierto y muy activo para poder moverte y tú también recibir esas cosas, ¿no? Pero siento que sí que la mayor dificultad para mí, porque claro, yo ahora mismo estoy asociada con una chica y tenemos espacio las hay, pero en un primer momento yo empecé sola. Entonces era como, esto es una idea que tengo, creo en ello, siento que tiene sentido, pero ya no es solo ejercer de lo mío, es hacer los trámites administrativos, números, comunicación, todo. Entonces al final es lógico y normal que aparezcan miedos, van a estar ahí. Entonces para mí es difícil, tienes que tener como mucha fortaleza mental, mucha proactividad como para hacerte fuerte y poder como enfrentar y trabajar estas cosas. No sé, tú Adrián, ¿qué opinas? Yo, pues a ver, sí que en esa trayectoria he tenido en un principio, pues cuando empiezas, claro, yo soy una persona que no he cursado estudios secundarios, me ha abocado mi ilusión y mi creatividad a llegar al momento que estoy hoy en día. Es decir, soy una persona que no considero que tengo miedo, pero me lancé. Empecé pues viendo que había, la FED estaba, pero claro, yo autónomo, ya con lo consecuente que tiene es de cuota de autónomos, aunque gracias inicialmente están bonificados. No tenía capacidad para poder soportar el mantener un negocio inicial, etcétera. Entonces, bueno, y luego tampoco tenía conocimiento cómo conducir hacia el ADER o cómo, porque en un principio no estaba yo en la FED, no conocía ni qué era la FED, ¿no? Ya. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día está todo mucho más evolucionado, tenemos mucha más facilidad de acceso los emprendedores y, vamos, contamos con un equipo también, tanto a nivel de la FED como de ADER, que te asesoran, que tú tienes un proyecto y te organizan y te dicen, oye, pues mira, tienes este canal. El trámite, por ejemplo, como bien dices, electrónico, es muy sencillo. Yo, por ejemplo, hemos solicitado ahora una ayuda para la adquisición de terreno industrial y, bueno, hay que desarrollar una serie de memorias, presentar una serie de documentos, pero no es nada difícil con lo que era anteriormente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que está todo mucho más ágil y que a todos los emprendedores que hoy en día tengan ganas o ideas, les invito a que las ideas estén muy bien, pero explora lo que tienes alrededor, porque seguramente esa idea puedes alcanzarla mucho más rápidamente con esas ayudas o esos apoyos que puedes tener a nivel de administración o organizaciones como la FED. Vale, qué estupendo. Y, bueno, hablando así un poquito de las dificultades que existen, me gustaría, en el caso de Belén, ya que se habla tanto ahora últimamente del emprendimiento femenino y de lo que implica, ¿cuál es tu experiencia al haber iniciado este proyecto, dándose también esa casuística en tu proceso vital, que te ha coincidido también con una maternidad muy reciente? Y si eso te ha influido, si no te ha influido, ¿hasta qué punto igual tenemos en la cabeza que puede ser igual más fácil? Porque yo creo que hay muchas veces que a mí me vienen personas a mi servicio, mujeres, que se piensan que quizás por el hecho de emprender van a tener igual más facilidades a la hora de conseguir igual una mayor flexibilidad de cara a una posible conciliación o no, porque al final lanzar un negocio también implica muchas horas. ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, yo siento que también igual influirá mucho, depende del tipo de negocio y del momento en el que te encuentres. Yo sí que es cierto que a mí lo que me ocurrió fue muy curioso porque yo trabajaba en el ayuntamiento y el día que decidí darme de alta de autónoma, al día siguiente me enteré que estaba embarazada. Entonces me tocó como la creación de una idea que tenía siempre en mente con un embarazo terrible, muy complicado, pero como es, pues yo siempre digo que al final cuando tienes pasión y crees mucho en lo que haces, sacas fuerzas de donde no las hay. ¿Qué es complicado conciliar? Mucho. Que yo muchas veces llego a casa y digo, estaría mucho más cómoda en un trabajo con mis horas justas y sin preocupaciones, también, pero siento que tampoco sería feliz. Es decir, pienso que cuando tú tienes algo ahí dentro, pues como decía Adrián, pues no sé, una idea. Ahora somos jóvenes y ahora tenemos la oportunidad de sacarla a florecer. Por supuesto, no es fácil, tenemos que contar con que eres madre, eres trabajadora, hay que aceptar que no podemos llegar a todo, no puedo ser ni la mejor madre ni la mejor psicóloga. Intento ser, yo siempre digo, y esto se oigo a mis pacientes, prefiero ser un 7 que un 10 en todas las cosas que hago. Entonces hay que aprender, pues no exigirnos mucho y sobre todo ir buscando un equilibrio en función de la época. Porque yo igual ahora mismo me puedo permitir más, trabajar menos y dedicar más a mi hija, pero igual al principio, pues tuve que trabajar muchas más horas y estar menos con mi hija. También cuento con el apoyo de mi pareja, que al final pues es fundamental. Cuando tienes una red social fuerte también se nota, hay que ser como muy consciente de lo que a ti te rodea y de los apoyos que tú tienes para luego también tu mover ficha e ir adaptándote. Fácil no es, desde luego, pero que se puede hacer, sí. Pero bueno, realmente al final el problema de la conciliación no es solamente un problema que tenga la mujer en el ámbito del emprendimiento, me refiero que es un problema que quizás lo tengamos en otros ámbitos. Yo creo que también con el tema del emprendimiento femenino y las bajas tasas es que quizás no se le ha dado la visibilidad que se le tenía que haber dado y quizás no existan tampoco tantas mujeres referentes como existen en el campo de los hombres. Pero yo creo que las mujeres han emprendido siempre. De hecho, tenemos ejemplos que se estudian en escuelas de negocios. Pues me refiero a que Anita Rodic y The Body Shop es un caso de estudio de escuela de negocios que lo estudié yo cuando estudiaba la carrera y eso fue hace unos cuantos años, ¿no? O yo qué sé, Coco Chanel, pues es otra mujer que ha pasado a lo largo de la historia y que esas dos personas crearon un imperio. Yo creo que las tasas irán mejorando, pero igual que ocurre con el mercado laboral, ¿no? Tampoco todavía se ha alcanzado una igualdad en el ratio. Me refiero que es una cuestión que va a ir mejorando con el paso del tiempo conforme la sociedad está avanzando y la mujer está desempañando un papel más activo en el mercado de trabajo y en la economía. Sin más, yo lo veo así. Sobre todo dar visibilidad a proyectos. Yo cuando estoy con chicas y así, o sea, yo me gusta mucho contar mi experiencia para que vean que es posible. O sea, no voy a decir es fácil porque no lo es fácil, pero se puede hacer y como dices tú, existen muchos casos de mujeres que han sacado a flote proyectos tremendos siendo madres o teniendo familia. Entonces, yo pienso que hay que dar mucha más visibilidad también. Quizás a esto. Vale. A pesar de las dificultades, yo tengo claro un poco lo que has dicho tú, ¿no? Que si pones las cosas en la balanza, el peso se inclina hacia tener vuestro proyecto porque así es como dotas de sentido a tu vida. ¿Cuál es la mayor satisfacción que habéis tenido a la hora de lanzar vuestro proyecto? Esta pregunta os la dirijo a los dos. Pues, a ver, satisfacción. A mí, pues principalmente, hablo ahora de la de Resilvos, de GESFASA, pues cuando me dicen, oye, pero esta empresa opera en Madrid, tenéis aquí la sede, o te dicen, no, pero esto no pertenece a un grupo de una multinacional. Digo, no, somos una empresa pequeña, familiar, de la región de La Rioja. Operamos en otras comunidades, pero bueno, para mí el reconocimiento que hay al trabajo que haces, es más, hemos hecho una encuesta de valoración a los clientes para hacer un análisis de este ejercicio. Y bueno, pues hemos visto las estadísticas y la valoración de los clientes es muy positiva. Es algo que nos gusta transmitir también a todo el equipo que conformamos GESFASA. Y bueno, es muy gratificante el saber que ya no solo tu proyecto, tus ideas, las haces tangibles, llegan a personas, da soluciones a esas personas, sino también que vas creando empleo, vas fomentando empleo, te rodeas de un equipo cada vez mayor. Entonces, pues bueno, a mí el saber que estoy cuidando ya de un número de familias a través del proyecto que yo creé en su día, pues es muy reconfortante y a la vez muy responsable, porque en el día a día no puedes fallar. Para mí, mi equipo come primero antes que yo. Yo si no tengo que comer, no como. Pero para los que han confiado en mí y dependen de mí, no puedo fallarles. Entonces, creo que a nivel de liderazgo o de gestión de una empresa es algo que se tiene que ver, que se tiene que conocer también. Que ha habido meses, y yo, hemos pasado momentos mejores, peores, pero ha habido meses que no estoy percibiendo nómina. Pero a mi equipo nunca ha podido faltar. Entonces, creo que lo reconfortante es lo bonito. Es decir que ves la trayectoria que llevas y dices, que ha merecido la pena, que cada vez somos más, que cada vez fallamos menos, pero que si fallamos, ellos están primero. Entonces, bueno, es lo gratificante, el rodarte de personas y el emprender para el desarrollo personal de cada uno. ¿Y tú, Belén? No sé. Bueno, yo es que tengo como dos lados. Por un lado, mi mayor satisfacción por la profesión que tengo es poder ayudar a personas y que el proyecto haya acogido una forma como la que ha acogido, porque yo, principalmente, atendía online y en otros centros. Ahora, o sea, hace un mes, tenemos espacio en la SAI, que es un centro físico nuestro propio, pero previamente no era así. Entonces, es como el ir viendo que algo que era una idea o un hobby para mí vaya creciendo de esta forma y que cada vez ayudes a más y más personas, me parece la leche. Y, por otro lado, que para mí es fundamental y siempre lo digo, el poder ser dueña de mi tiempo. Es decir, final, trabajamos muchas horas al día y poder trabajar, invertir tus horas del día en algo que a ti te apasiona o en lo que crees. O sea, me parece increíble porque todos hemos trabajado en algún trabajo que sabes que es un trabajo de paso, que tiene un objetivo como sea ganar dinero. Entonces, cuando comparas, dices, jo, a mí me parece maravilloso poder vivir de lo que es mi pasión. Es muy bonito porque el propósito de levantarte cada mañana, el decir, es que tengo, es como un hijo, realmente. Es un hijo. Yo ahora considero que no soy padre de familia, pero soy padre empresarial y tengo mis dos hijitos que cada día los cuido más, que cada día me gusta que lleven sus deberes al día, que me gusta vestirlos. Entonces, pues bueno, creo que es la responsabilidad como empresario y que también es lo reconfortante, que yo me levanto cada mañana o me acuesto y me acuesto feliz. ¿Feliz por qué? Porque tampoco ha sido fácil. Es que emprender no es fácil, claro que no es fácil. Pero lo bonito es cuando te vas a la cama, cierra los ojos y dices, merece la pena. Pesa el disgusto, merece la pena. Pesa el problema, merece la pena. Y al final vas viendo que un día gris, al día siguiente es un día blanco, resplandeciente, muy bonito. Pero luego vuelves a tener otro gris. Entonces, pues bueno, es como bien ha dicho Belén, siempre es el equilibrio, la balanza y realmente hacer lo que nos haga feliz. Y que emprender merece la pena, vaya. Vale, muy bien. A ver, vosotros sois los dos muy jóvenes, de hecho ya hemos dicho que pertenecen a la asociación Feljoven. ¿Creéis que la edad tiene algo que ver con el tema de emprender? ¿Que se tiene que emprender siendo joven o que realmente esto de la edad no tiene mucho que ver con el emprendimiento? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pensáis? Yo pienso que no. Y cuando me planteaste esta pregunta estuve ojeando un poco y vi que supuestamente hay estudios que dicen que hay una edad. Pero yo no lo considero. No lo creo porque pienso que cuando a ti te viene una idea y te mueve por dentro, es como, es el momento. O sea, si tú esperas a que llegue el momento perfecto, no va a llegar. Obviamente, cuanta más experiencia tengas, más te hayas movido, obviamente vas a tener una base más sólida. Pero, ¿cuándo es el momento ideal para emprender? Pues como decía, yo cuando pensé que era mi momento ideal, vino la vida y me dijo, pues mira, ahora embarazo. Entonces, no creo que haya un momento ideal, no creo que haya una edad ideal. Yo creo que nos tenemos que mover mucho más por sentimientos, por intuiciones y por, o sea, al final, para tener un trabajo normal, o sea, tenemos muchos años, tenemos mucha vida. Entonces, hay que apostar. Aparte, yo siempre pienso que la gente joven tiene esas frescuras, esa inocencia y como los niños, que no tienen tantos miedos, es igual como cuando, a medida que vamos madurando, que los miedos aumentan, somos más comedidos. Entonces, pienso que esa frescura o esa creatividad que tienes, pues cuando entras al mundo laboral, hay que aprovecharla. Y creo que no se mantiene siempre, además. Yo siento que mi proyecto, lo que tengo hoy en día, si no lo hubiera creado desde los veintipico, ahora mismo no lo hubiera hecho. Igual, ni de la misma forma, y no creo que tendría la esencia que tiene actualmente. Entonces, siento, la respuesta concreta es que no. ¿Y tú, Adrián, qué opinas? Pues yo, en mi caso, por ejemplo, considero que no hay edad para emprender, porque hay gente con una creatividad desorbitada, hay gente con una capacidad de crear e imaginar muy grande, pero luego también tenemos que saber con quién nos podemos rodear, depende de qué proyectos, porque hay gente que tiene recursos financieros, hay gente que tiene recursos a nivel de infraestructura, de empresa, etcétera. Entonces, bueno, es una persona con una buena idea. Igual esa persona te alías con ella, haces una alianza, y tiene la infraestructura para llevar a cabo tu proyecto. Entonces, creo que no es un limitante la edad, y creo que a veces cuando emprendemos o nos lanzamos muy jóvenes, vemos como que tenemos muros por delante, y todos son muros, y todos son... Y tengo que pasar por aquí. Sí, pero bueno, tenemos muros, pero hay que saber poco a poco, y que nos orienten, y pues gracias al departamento de CERJOVEN, etcétera, que lo bonito es, cuéntale tu proyecto, cuéntale qué quieres hacer, y te van a empezar a decir, vale, tenemos esta idea, tenemos estas bases, vamos a cumplir primero esto, y luego vamos paso a paso. Pero creo que para mí, no es un impedimento la edad. Evidentemente, cuanto más tiempo, más formación, pero sí que es cierto, que observo que hoy en día, vivimos en una sociedad, ya lo veis ahora, antes, pues con 20 años, te comprabas ya una casa, y a los 30 y pocos, o antes de los 30 ya tenías pagada. Ahora muchos jóvenes, terminan sus estudios, y sus estudios superiores, empiezan a trabajar en un trabajo, empiezan a ver que es algo que les apasiona, y deciden emprender. Y nos plantamos en unos 30, 30 y pico años, pero claro, yo dije, yo no puedo hacer esto, yo no estoy para pensar, tengo gente que ya tiene sus cursos, tiene sus formaciones, y voy a rodearme de esas personas, en mi empresa, voy a liderarla yo desde otro ámbito, y al final, yo me he rodeado de gente con conocimiento, y lo que me ha hecho es acelerar mi negocio. Si tengo que esperar a tener ahora mismo, mi carrera, más luego trabajar 10 años en una empresa de servicios medioambientales, más luego, que si quieres hacer másteres, etcétera, al final, me planto con 36, 40 años, y lanzando mi proyecto. Entonces, bueno, creo que todo tiene su momento, y que si tú tienes un buen proyecto, y tienes una buena idea, hay que ir a por ella. No puedes esperar a mañana, porque muchas veces ideas buenas, de repente, nos entran por otro lado, y se las ha llevado a otro, ¿no? Entonces, creo que cualquier proyecto, la edad no es un factor limitante. Yo opino exactamente igual, desde la experiencia que yo tengo en el servicio, veo proyectos buenos de gente joven, veo proyectos buenísimos de gente senior, sin ningún tipo de problema. Igual que ves a gente cafre con 50 años, y a un verdadero torpe con 25, o sea que, en realidad, lo de la edad no tiene nada que ver. Es tener las ganas, el empuje, y desde luego tener un buen proyecto, y con ese análisis previo que hay que hacer a la hora de lanzarlo. Y darle de comer cada día. Es un niño. Recuerda que la gente la distribuye, y el que es cuidarlo cada día. Eso es. Bueno, y con el tema de la formación, ¿consideráis que una persona que termina los estudios académicos puede iniciar un negocio, o quizás debería de empezar primero a trabajar, y una vez conocido el mercado de trabajo, y conociendo un poco las necesidades que existen, en lanzarse? Pues, bueno, yo lo que tengo que aportar sobre esto es que creo que es esencial tener una buena base y una buena formación. Yo, por mi parte, me arrepiento de no haberse ido cursando mis estudios, pero igual si hubiese cursado mis estudios, hubiesen frenado mi proyecto. Entonces, tengo esa balanza, y digo, si hubiese estudiado, igual no hubiese hecho lo que estoy haciendo hoy en día. No me hubiese ayudado a explorar esa parte de mí, pero considero que... También tu caso es un caso atípico. Es un caso atípico, ¿no? Dentro de lo que yo veo, por ejemplo, en el servicio, es un caso atípico. Es raro, pero yo, vamos, la base de formación, si algo te gusta, especialízate, dedícale mucho tiempo. Ya no es fuera de lo que tengas en libros, bueno, en libros o estudiando, sino que yo constantemente, todas las mañanas, leo 10-15 minutos, porque el día no me da mucho más, pero es nutrir mi cabeza al final de información, y me gusta cada día ir cultivando mi cabeza. ¿Por qué? Porque, y ya ves, y no tiene nada que ver, pero es de liderazgo, y cómo trabajar con personas, cómo trabajar con equipo, etcétera. creo que el estudiar, el tener una buena formación, el especializarse, es la base, pero todo puede ir acompañado de un proyecto que estés desarrollando. No quiere decir que esperes a empezar el proyecto cuando tengas todo, porque muchas veces vivimos pensando en el mañana, y el mañana es incierto. La vida, como bien ha dicho Belén, te ponen un hijo, de repente tienes que parar un proyecto en seco, ella fue lo suficiente valiente de coger las dos cosas y ir adelante con ellas, pero creo que no debe ser un factor limitante como tal. Yo pienso parecido, si pienso que la formación es muy importante, bueno, yo de hecho estoy, soy una persona que se ha formado muchísimo, que también he hecho muchas prácticas, he trabajado en diferentes sitios, pero, yo por ejemplo, la idea de mi proyecto, todo surgió, para que lo entendáis, bueno, yo tuve un trastorno de conducta alimentaria, y desde ese momento dije, quiero hacer algo por las personas. Entonces, mi pareja, que es comunicadora, me dijo, empieza a escribir en un blog tu experiencia, ¿no? Entonces, yo, mientras he estudiado, me he formado, me he especializado en este aspecto, a la par, iba escribiendo sin ánimo de lucro, era como ir creando ese proyecto que nunca esperé que fuera un negocio, pero mientras estudiaba, me formaba, trabajaba, exploraba otras áreas, pero ese proyecto siempre estaba ahí, es decir, no hace falta que el proyecto, tu idea de primeras ya sea un negocio, sino que tú lo puedes ir alimentando de diferentes formas, si no tienes recursos, si no te ves aún preparada, mientras sigues formándote, le puedes ir dando forma, lo puedes ir comunicando, a través de redes sociales, a través de conocer a gente, y luego ya cuando te sientes más formada, más preparada, y más fuerte, pues lo sacas de la mejor forma que puedas, pero para mí la formación, y haberme expuesto quizás a trabajo, que se escapan de mi control o de mi área, me ha ayudado muchísimo, o sea, es importante, bueno, yo lo comparto eso, porque a veces lo que digo, igual no tener esa parte de formación, para muchas cosas, dependo de gente con formación, a nivel de equipo, a nivel de asesoría, a nivel de, pues como bien hemos hablado con la Fer, para someterme a su juicio, a su mejor criterio, porque claro, si al final tú no sabes de algo, tienes que rodarte de gente cualificada para ello. A ver, siento que podría estarme mañana haciendo dos preguntas, porque la verdad es que me parece una conversación de lo más interesante, pero bueno, creo, quiero que ya ha llegado el momento de agradecer un poco vuestra aportación tan valiosa en este coloquio, no me gustaría despedirme sin emplazaros a todas las personas que estáis cursando en el centro de formación integrada y tenéis planteado un proyecto, poneros en contacto con nosotros si requerís de algún servicio de asesoramiento y daros muchísimo las gracias, chicos. Me habéis dado envidia de lo felices que sois como los niños. Antes de despedirnos, sí que me gustaría ver si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta a los integrantes de la mesa. Buenos días, gracias por estar aquí y haber presentado vuestras experiencias empresariales. Me gustaría hacer una pregunta en relación a la última parte de la charla porque sí que me ha hecho reflexionar la experiencia de Adrián y cómo se acercaba al mundo empresarial sin tener unos conocimientos, vamos a decir, muy completos como los que se puede esperar hoy de una persona universitaria. Y me ha hecho pensar en muchos otros casos que yo conozco de gente que quizás generaciones anteriores a la tuya pues no eran destacados estudiantes pero sí que por su carácter y las circunstancias de su vida les ha llevado a emprender. Y me ha llamado la atención la respuesta que ha dado nuestra presentadora diciendo que no es el perfil habitual hoy en día. pero no sé si es una pregunta o una reflexión realmente se está apostando más por esa formación y no se le está dando la posibilidad a jóvenes que tengan el carácter que hace falta no solamente hace falta esa formación sino un carácter y cómo se está trabajando ese aspecto o cuál es el porcentaje de gente que está emprendiendo sin formación. Te doy un poco mi opinión. Yo creo que es muy importante todo el tema de la base que ha comentado antes Belén, ¿no? Cuánto más solido es la base más fácil es el caso. ¿Por qué? Porque el camino no es especialmente sencillo no tanto de lo que es emprender luego también depende de la actualidad yo qué sé ponerte a vender pasteles en Estados Unidos calculo que puedes hacer los pasteles hasta en tu casa y poner una página web y empezar a venderlos y aquí por ejemplo en España eso es totalmente impensable porque al final te hace falta una licencia de actividad bueno, Europa por su manera de configurarse pues bueno, es una economía más garantista en ese sentido y entonces existen más trabas más trabas y más trámites desde el punto de vista burocrático. Yo creo que de cara a emprender realmente hacen falta dos patas por un lado estaría todo lo relacionado con la actitud y por otro lado todo lo relacionado con la aptitud evidentemente si uno tiene mucha actitud y no tiene aptitud puede tener un buen proyecto y puede tener esa capacidad de rodearse de gente a su alrededor y tirar para adelante y efectivamente a lo largo de la historia hay muchísimos empresarios que se han hecho a sí mismos de hecho en la Federación de Empresas de La Rioja contamos con muchos perfiles de ese tipo y luego existe la aptitud que es la formación él de todas maneras y le voy a dejar hablar sí que es cierto que no es un caso muy habitual porque la mayoría de la gente que viene al servicio ha pasado algún tipo de estudios aunque hay de todo también depende de los niveles del proyecto pero bueno es un caso atípico en el sentido de que tiene una empresa con trabajadores que no es un simple tampoco es simple no es un autoempleo al uso o sea no es una tienda de una persona que por ejemplo igual no tenga formación y se abre una tienda de conveniencia por poner un ejemplo él ya estamos hablando de que ejerce un liderazgo que tiene un equipo de personas a su cargo y cierta responsabilidad ese caso no es lo habitual hoy en día pero él creo que aunque no cuente con esa actitud de base sí que se ha ganado la actitud a posteriori porque yo creo que hoy en día sí que es una persona que se está formando continuamente ¿sí o no? Sí, comparto a mí me requiere en mi día a día muchísimo esfuerzo de aprender de leer legislación a mí cuando me dicen el BOE pues a mí yo trabajo con reales decretos con diferentes tipos de leyes y claro tienes que estar al día porque en tu día a día te reúnes con ingenieros con gente con formaciones con estudios de grados superiores entonces claro ¿cómo me voy a presentar yo como una empresa de servicios medioambientales cuando igual en su momento no tenía capacidad para contratar a una persona o un técnico especialista? Si me presento yo ¿quién soy? A ver así vale pero ¿qué hago? Entonces tengo que estudiarme todo ese marco normativo toda esa legislación que afecta de cara a la empresa entonces bueno a mí me requiere ese esfuerzo en mi día a día de en el ámbito legal y esta parte de la empresa pero luego también a nivel interno a nivel de entender a las personas yo creo que y lo leí en un libro y me pareció súper cierto ¿no? porque dije es que al final un buen empresario tiene que tener tres carreras la carrera en la que la apasiona luego tiene que estudiar psicología para entender a las personas y luego derecho para tener las reglas del juego conocer las reglas del juego y creo que esa es la base ¿qué pasa? que estudiar tres carreras hoy en día ya veis bueno no he hecho ni una y así como para ponerme con tres ¿no? pero creo que en nuestro día a día a mí mi actividad me gusta me apasiona y cada día es decir oye tengo ahora el real decreto de envases el real decreto de 5.5 me leo dos páginas y con un friki me voy subrayando mis anotaciones ¿por qué? porque yo tengo que estar al corriente y al día de cualquier empresa de cualquier demanda de mis clientes no puedo dejarles a una contestación porque además tienes mucha competencia y hay que dar un servicio de calidad en el cual luego los clientes a posterior te reconocen ¿no? entonces pues bueno me veo muy sometido y obligado a mi constante forma formación quiero decir que yo no puedo tener una pared llena de títulos pero considero que tengo una una formación la palabra sea autodidacta o altruir no, altruista no altruir autodidacta ¿por qué? porque yo cuando empecé diseñando con la marca de confección textil yo no sabía yo empecé con pint el pint ya lo hemos tenido en el programa de microsoft empecé a trasear con un freehand que alguno que sea diseñador de ahí empecé con Adobe Illustrator sin cursar ningún estudio de diseño ni nada de manera altruista horas horas pasión horas pasión así constantemente ¿qué pasa? que al final yo no tengo miedo de equivocarme ¿por qué? porque considero que de cada paso que si no andas no te tropiezas e ir andando me he ido tropezando y me ha supuesto al final muchas veces económicamente tropiezos importantes pero creo que eso te hace cada vez ser más tener más actitud ¿no? en ese aspecto ser más cauto muchas veces y comedido porque antes de lanzarte hay que estudiar diferentes variables tanto positivas como negativas que te pueda afectar ese paso que vas a dar entonces considero que hay que estar al día y ya no es por decir mucha gente que dice yo tengo esta carrera y trabajo de esto pero es que yo a nivel personal seguiría formando y cada día y leer y leer y nutrir mi cabeza porque al final tenemos una cabeza que es inmensa y es que la cabeza es infinita el problema es que no nos dedicamos a dedicarle a nuestro cerebro el tiempo que necesita pero es que el trabajo también tenemos nuestras horas etcétera está claro yo creo que la sociedad avanza y conforme la sociedad va avanzando da igual que seas empresario que seas trabajador o sea la formación continua a lo largo de la vida es algo es algo básico como se dice que el saber no ocupa lugar efectivamente hay alguna pregunta más bueno pues agradeceros a todos vuestra atención agradeceros a todo a Belén y Adrián el haber participado en este coloquio con vuestra aportación que desde luego es valiosísima y vuestra experiencia y os emplazamos a que si cualquiera de los oyentes que estáis cursando algún ciclo de formación profesional tenéis alguna idea de negocio pues os pongáis en contacto con nuestra asociación para que os podamos apoyar e informar en todos los trámites de inicio gracias 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 aplausos aplausos